El barrio era un hombre, es que el brazo hacia ella, y no la puedo olvidar, ella me puede usar, la naturaleza de mi amor, hoy me dejó el amargo, a sacar mi liso dolor, hoy me dejó el amargo, a sacar mi liso dolor, vengo a buscar, un respiro a mi peña, y no la puedo olvidar, déjeme llorar, si yo entré a esa nena, y en este mar, queda mi vida perdida, con el ángel amasito, así lo doy en mi vida, con el ángel amasito, así lo doy en mi vida, y en este mar, queda mi liso dolor, vengo a buscar, quiero sentir un presente, porque olvidar tu azar, soy como aquel presente, sin amor abandonar, sin sueño, sin dolor, en mi vida, sin espiritual, sin poder, siento el dolor de envolver, porque la ingraza de poder, siento el dolor de envolver, Porque la ingrata es el pueblo, vengo a buscar, la impía a mi pena, déjeme llorar. Si es que la ingrata es aquella, tienes un tema, queda mi vida perdida. Mi gran que va para florida, ha sido todo en mi vida, se entregará que la ingrata, ha sido todo en mi vida.